Una vez que hemos completado la descripción de la funcionalidad de la opción registrar dentro de la bandeja de entrada, vamos con la opción de comprobante. ¿Para qué me sirve esto? Es para cuando en el proceso de registrar un documento externo, la persona que viene a dejar el documento, por lo general tiene el documento original y tiene una copia, y espera que en esa copia se le dé un acuse de recibo. Algún distintivo, algún sello que le certifique a ellos, a esta persona, de que el documento fue efectivamente ingresado a una institución. Para esto, el sistema KIPUX dispone de la opción comprobante, que lo que hace es generar un documento, un sello, que indique que el documento ya fue efectivamente registrado dentro de la institución. Damos clic entonces en la opción comprobante, y la pantalla de trabajo que nos presenta es, tenemos a disposición algunos campos que me permiten hacer la búsqueda del registro del documento, y tengo también la opción, o más bien dicho, tengo la disponibilidad de generar estos comprobantes en tres formas, ya sea a través de código de barras, con imprimir un comprobante como tal, o si no imprimir un DIC. Vamos a ver las funcionalidades de cada una de estas. Para nuestro ejemplo, entonces, vamos a buscar, ayudándonos de los campos que están en la parte superior, vamos a buscar el registro del documento que se realizó. Tenemos el campo fecha desde que es, en el cual podemos colocar la fecha desde donde yo quiero realizar la búsqueda del registro que he realizado. Para el caso de nuestro ejemplo, vamos a poner la fecha actual. Tenemos el campo fecha hasta, que me facilita a mí el poder poner un límite de búsqueda del registro del documento. Para el caso de nuestro ejemplo, colocaremos la misma fecha del día actual. Puedo colocar el campo área, que es el área hacia donde fue enviado este documento. Para el caso del ejemplo, lo voy a dejar con la opción por defecto. Y también puedo colocar información del funcionario que realizó el registro de ese documento. Para el caso del ejemplo, voy a dejarlo en la opción por defecto. Y también tengo el campo del número de documento. Si deseo llenarlo. Pero como en nuestro caso no tenemos mucha información, o no tenemos muchos registros de documentos externos, con la información que he llenado en los campos, es más que suficiente para yo obtener una búsqueda adecuada. Doy clic en el botón buscar. Y el sistema aquí me dará la información de los registros que tiene, que se ha encontrado, que he encontrado, dependiendo de los campos con la información que yo creí pertinente. De la opción que me arroja el sistema Keypux, yo tengo el número de documento, fecha de documento, el asunto, el remitente y el destinatario. Daré clic en el documento del cual yo deseo imprimir el comprobante. Hago la marcación, lo selecciono, y podré hacer clic en cualquiera de las tres opciones. Vamos a ver cada una de estas. Voy a dar clic en la opción Imprimir código de barras. Al dar clic, me va a aparecer una información en PDF, en formato PDF. Como ustedes pueden ver en la pantalla, se imprimirá un documento con la información de la institución en la cual yo estoy realizando el ingreso del documento, el número del documento, la codificación del documento, y el código de barra respectivo que tiene toda la información relevante al registro del documento que he realizado. Yo entonces solicitaré una copia que dispone la persona que está realizando el ingreso del documento y mandaré imprimir sobre ese documento la información que aparece en pantalla. Con la ayuda, obviamente, de una impresora para tal efecto. Al seleccionar la opción de Imprimir comprobante, de igual forma, me va a aparecer un PDF con la información, como podemos ver en la pantalla, me aparece el PDF con la información que se va a imprimir. Entonces, de igual forma, sobre el documento que se va a llevar la persona que está realizando el trámite de ingreso del documento, sobre el documento de copia, yo mandaré imprimir esta información que aparece en la parte inferior derecha. ¿Qué información se tiene acá? Pues es el nombre de la institución en donde se está realizando el registro del documento externo, el teléfono de la institución, el documento, el número del documento, que, como recordarán, este documento lo genera de forma automática el sistema KIPOX. La fecha en la que se hace el registro del documento, el ingreso, el nombre de la persona que realizó el registro del documento, y también nos da una pequeña explicación de cómo realizar el seguimiento del documento que se acaba de ingresar. Para esto, aquí aparece la dirección URL del sistema KIPOX, que es www.gestiondocumental.go.es y me está indicando incluso información del usuario con el cual yo tendré que hacer ingresar al sistema. Ahora, damos clic en la tercera opción que dispongo, que es imprimir ticket. Aquí, valga ser la aclaración de que para utilizar esta opción yo debería disponer de una impresora especial que imprime tickets. Vamos a dar clic aquí. De igual forma, me genera un documento PDF. Abro ese documento y me aparece el ticket respectivo con la información de la institución, el teléfono, el número del documento, la fecha en la que se hizo el registro, el nombre de la persona que realizó el registro del documento y información de la URL y el usuario para que la persona que es el remitente del documento pueda realizar el seguimiento respectivo.